Miren el de Skyline, ¿eh? Hotel Delta, ¿lo ven ahí? Hotel Delta, al lado del cartel, es una habitación privilegiada. Oh, du Capuchino, ¿qué lo...? Gracias. No, por favor. Yo me quiero olvidar de... El cericero de metal. No se lo roba a nadie. Ahí está. Sí, señor. Sí, no. Hola, amigos. Mi nombre es Mauro Albarracín y me encuentro en las poco exploradas por mí tierras tigrenses en la zona norte del conurbano bonaerese. Tigre. Específicamente, ¿qué estamos? ¿En San Fernando? Sí, San Fernando. Estamos para conocer un nuevo hotel, un nuevo alberge transitorio. Pero antes de hablar de esta belleza que tengo acá atrás, que es el Hotel Delta, el protagonista de este video, quiero hablar un poco de lo raro que le parece a una persona de zona oeste, zona norte, específicamente Tigre. Micro ómnibus Tigre. Nunca viste esa combinación dorada-blanca. No la viste nunca. Solo ves al 60 y decís, bueno, el 60 lo conozco. Ya lo vemos. Primera gran diferencia. Después, palmeras. Palmeras por todos lados. Bueno, el amarillo del 230 es conocido también porque va moreno. Pero lo que más me sorprende siempre son estos semáforos norteamericanos que utilizan acá. Estos que son así. Son más claros, pero son particularmente extraños para mí. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a conocer un nuevo transitorio muy querido por el pueblo tigrense. El Hotel Delta. Un hotel, dicen, de los más pueblos y más salvadores de toda esta zona. Un cartel que tiene el Delta, como esto que vemos acá. Se me hace que de noche tenga una iluminación increíble, ¿no? Como que debe de ser... Muchachos, ¿alguna vez vinieron al Hotel Delta? Sí, ¿sabes cómo cogí acá a mí uno? ¿Todo lo había? ¿Está bueno o es más o menos? ¿De dónde son, chicos, ustedes? Estamos entrando ya, miren cómo es la... Miren qué bueno que está este, el lobby. Bien obrera, a ver cómo están las habitaciones. 6.000... Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí voy, ¿eh? Mirá, adicional, de perdón, no opté 2.000 pesos. Tenés normal, intermedia, suite, suite con hidro. A la antigua, no, no mucha... El hidro no lanza, a ver si hay que pararlo vos para que no se rebate. Dale, perfecto, no hay problema. ¿Cómo se llama esta habitación? La habitación de la suite con hidro. Solo suite con hidro. Suite con hidro. Tenés jaboncito, qué bien. Esto es para el hielo, la suma para el hielo. Gracias, estoy subiendo, miren. Hace mucho no voy un teló solo, ¿eh? Se siente raro. Delta hortel. Hola, buenas, ¿cómo vas? ¿todo bien? Muy bien, por acá seguimos. Ahí está. Ah, mirá, tengo hasta guía acá, mirá. Pasa, un gusto. ¿Todo tranqui? Sí, muy bien, por suerte. ¿Mucha actividad? Sí, vuelvo ahí. Ah, es un laberinto. Bueno, gracias, sos como la que te estaciona el autobús. ¿Viste? Pero nos guías. Gracias. Un gusto. Un poco, un poco. Ah, no. Qué hermoso. Seguís utilizando las casas de apuestas que ponen River y Boca en las camisetas. Estás loco, vos. Tenés que usar el líder hace 10 años de sitio de apuestas deportivas de toda la web. 10 años. Y aparte, es socio de un montón de clubes, empresas y ligas con mucho prestigio. Y no solamente es líder porque tiene las mejores facilidades para depositar y retirar, sino porque nadie te va a pagar más que OneSvet. Es el que mejor paga. Y encima tiene las facilidades, como te digo. Y además, si utilizás mi código, mauroni23, vas a tener hasta un 120% de incremento en tu primera recarga como bono de registro adicional, dependiendo de lo que vos apuestes, para que empieces con todo. Recordá que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad, porque la ludopatía no es un juego y hay que tomarlo seriamente. Y si sos menor de edad, no podés usar porque es solamente un sitio para mayores de 18 años. Si sos los links que tenés en la descripción, usá mi código y empezá a jugar a lo grande en el líder de todos los sitios. Mire, gente, hasta ahí es una habitación de las feas. Tipo, vas a acordar, perdón, al hotel-aeropuerto. Que sea fea no quiere decir que no sea valioso, ¿está claro? Pero el hotel-aeropuerto de Monte Grande era un cuadrado así y un baño. Hasta ahí dicen ustedes, uh, qué feo. Tengo una cama, un teléfono. Bueno, pero cuando ustedes, miren esta perilla, ponen la perilla, mirá. Cuando ustedes ponen la perilla ahí y corre, miren cómo cambia absolutamente todo. Se prenden las luces y esto y se abre un nuevo espacio, que es muy interesante porque es como que, pum, aparece este lado, que es el lado más nuevo. Bueno, es un hotel en Delta que no será el más lujoso del conurbano, no será el mejor telo para pasar una noche súper especial, pero sí es un hotel salvador y que tiene dentro de su humildad muchas, muchas facilidades interesantes y atracciones. Esto no lo entiendo, ¿por qué el aire lo pusieron acá justo cuando da la pared? Había puesto un poquito, bueno, hay que ver el instalador de aire, y le dijo, se complicaba por algún motivo. El sacuzzi creo que es totalmente cumplidor. Creo que está bien, entran dos, no más, y es creo bastante bueno para la habitación que tenemos. Obviamente las toallas, todo esto clásico, y se prenden, miren, con un botón simple, sin complicar tanto la historia. La ducha, miren, también, tiene esto de que siempre hablamos nosotros de que es incómodo cuando las duchas son abiertas, porque vos podés tener mucha confianza con la persona, pero bañarse adelante de otra persona es, en lo personal, un poco incómodo. Y acá lo tiene y no lo tiene, o sea, vos te bañás acá, pim, pa, 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 y no te ven, y esto no es transparente. Creo que en ese sentido está bueno, ¿eh? La ducha, miren, también, tiene esto de que siempre hablamos nosotros de que es incómodo cuando las duchas son abiertas, porque vos podés tener mucha confianza con la persona, pero bañarse adelante de otra persona es, en lo personal, un poco incómodo. Y acá lo tiene y no lo tiene, o sea, vos te bañás acá, pim, pa, 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 y no te ven, y esto no es transparente. Creo que en ese sentido está bueno. Bueno, y acá viene esta parte que si ustedes apuntan a acá, miren este más, para que me la grabo yo. Si ustedes... Tírate el baño, boludo. Para hacer algo que yo te... Si ustedes se fijan en esta parte, dicen, ah, que es un baño del Nordelta. No, es el baño del Hotel Delta. Miren esto, miren esto. Vamos a volver a la primera persona. Baño. ¿Qué tiene que empezar el baño? Típico, típico inodoro, con bidet, como todo argentino y bien, pero esta cuestión te hace ver las cosas de una manera más humilde. No te queda la duda. Te dan un control remoto. No sé si funciona, la verdad. Si cambias de canal... Buah, qué turbio eso, eh. Igual está bueno, como el sonido del... Es como el sonido del nebulizador cuando querés dormir con un sonido ahí, chato. Sirve, eh. A ver el canal 2. Al pedo, no tiene ningún tipo de radio esto. Viene el skyline de este hotel, eh. No es... Sonó, che. ¿Viste cómo suena cuando se llevan la comida? Mirá. Mirá lo que es esta caja. Vos, ¿viste cómo es el sistema de este lugar? Es así. Corta. Y vamos a ver... Oh, dos capuchinos. Gracias. No, por favor. De salud. No me quiero olvidar del servicero de metal. No se lo roba a nadie. Miren el skyline, eh. Hotel Delta, lo ven ahí. Hotel Delta, al lado del cartel. Tiene una habitación privilegiada. Miren, se ve toda la avenida... La estación canal, acá del metrobús de Tigre. Se ve el 60, se ve la gente haciendo su vida normal. Su vida rutinaria. Y sí, es lejos de la vida de Telos. De nada, está bueno, eh. Es más, da como esas vibras de investigador privado. Me desquilo una habitación en el Hotel Delta, me pongo una habitación y tanteo a ver si la persona que toma el colectivo todos los días acá, pasa y te pones acá y no te ve nadie. Tiene esas vibras, esas vibras de simuladores. Vamos a probar la cama. Vamos a probarla en... Ahí está. Sí, señor. Sí, no, está dura, pero a ver. Hay hoteles que tienen un montón de prestaciones, un montón de pelotudes, o lo que sea. Miren esto, acabo de ver, ven una media luna en el techo. Está bueno. Bueno, me pedí un cappuccino. A ver cómo está esto. Delicioso, papá. Es, me parece, me parece que es el instantáneo. Me encanta. Son los mejores cappuccinos para mí. Le hacés un cappuccino en una cafetería, no me gusta, pero este me encanta. Gente, les recomiendo el Hotel Delta. Salvador, alto lugar, y aparte una locación perfecta, a 5 minutos del ramal Tigre de la Panamericana. A veces como que tenés que, uff, a veces me toca mover mucho. Dije, no quiero ir un entero, como antes, tranquilo, disfrutarlo, pasar el rato, ya soy un contenido. ¿Qué tanto? En el próximo vuelven las compañías, el mes que viene, viene algo diferente, porque vengo muy hegemónico, vengo con mucha hegemonía, muchas chicas bonitas, que así cualquiera. Vamos a traer chicas buenas también, pero diferentes. Así que, espero que les haya gustado otro más para la lista, otro más para el cuaderno, Hotel Delta, en la profundidad de Zona Norte. Si os ha gustado este video, no olviden suscribirse, dejar su comentario. ¿Viniste alguna vez acá? Anotalo. Nos vemos en la próxima con un nuevo video.